¡Hola, my babies! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y que también hayan tenido una muy feliz Navidad de Año Nuevo. Yo sí la pasé muy bien, muy divertido. Espero que ustedes estén bien, como ya les dije. Y también les deseo que este 2018 sea mucho mejor que el año pasado y que se cumplan sus sueños, sus metas. Y pues también que sea un año lleno de cariño y amor, salud y prosperidad para toda su familia y ustedes. Y bueno, como verán, aquí se nota que vamos a hacer un reto, pero pensé, este reto no lo puedo hacer sola porque sería muy aburrido. Así que para eso traeré un invitado. Aún no sé quién, pero aquí lo voy a aparecer. Y también sillas porque ya me cansé de estar parada. Voy a poner en mi lugar. ¡Él es el invitado! ¡Hola! Quiero que aplausos, mi hermano Gustavo. Ya sabes lo que vamos a hacer, ¿no crees? Sí, a todos. Ya sabes lo que vamos a hacer, ¿no? Así es. ¡Vamos a hacer el reto de... ¡Panqueca Chale! Y si no saben en qué consiste, es que vamos a hacer pancakes o hot cakes, como lo conozcan. Figuras, dibujos, animados. Gibby y yo haremos la misma figura y ustedes decidirán en los comentarios cuál fue la que quedó mejor. Y la verdad, siendo sincera, yo creo que ya vale. Porque él dibuja muy bien y yo creo que... Así que... ¡Vamos a comenzar! Y el primer dibujo va a ser este. Rodolfo el reno... Que tenía la nana y roja. A ver, ¿qué vamos a hacer? Aceite. Tiene que hacer el spray. Ya. Y ahora sí vamos a ponernos serios y a empezar con nuestras obras maestras. Acá estamos viendo el dibujo, pero ustedes lo estarán viendo en pantalla. Ya pasó, pero bueno. Ya, vamos a empezar. Creo que lo hice demasiado. Gustavo, ¿qué es eso? Yo primero empecé por los perritos. Sí, es cierto, no van a acabar los cuernos. Creo que tenemos demasiado aceite. Sí. Yo lo voy a apagar para que no se me queme. Me está quedando bien feo. ¡Ay, qué feo lo estoy haciendo! ¡No! ¿Por qué? Yo no. Los botitos... Alguien está quedando padrísimas. Rodolfo tiene muy grandes en sus orígenes ¿Qué dice? Parece un burro Uy, creo que le estoy emocionando Dijime, lo está bien feo ¿Qué piensas de cómo? Viéndolo bien, no me está quedando tan... No, se me está llenando Yo ya acabé Yo también Tus oejas están quedando ya feas Es que esto parece que una oveja le picó Una oveja Una oveja Una oveja La tuya también No, si el mío está súper difícil de despegarlo El mío está muy grande Yo no te informo que ya se rompió tantito Y el mío también Yo ya voy a voltear ¿Me puede pasar otra espátula? Gracias Gracias, qué linda la producción Yo se le rompió la venta de la... Eh, porque hay que ver si lo puedo voltear yo o no A mí me quedó bonito Ahorita que se abre por completo Se los voy a mostrar No, no, no No, no ¿No sabían de cómo un bot? Miren cómo quedaron ¿Cuál les gustó más? Que les piquen en los comentarios Ahora el próximo dibujo será este Un emoji El trabajo aquí es el rellenarlo Porque se nos puede acabar esto ¿Me acabaste? ¡Me estoy preparado! Es una emoji El mío es el rellenarlo El mío es el rellenarlo El mío es el rellenarlo La boca de la café, eso no te informo No, bueno, sí puedo Así que ahí también pierdes un poco Ya le subí porque se estaba cocinando ¿Le subiste un buen? Ah, perdón, es que no soy buena cocinera Siento que este va a ser más fácil de quitarlo Porque como es redondo Nada más es como... Es cuadrado Uy, qué lindo Este va a salir en la boca Lo vamos a emplatar Está emplatar Los dos tienen los defectos El del pelo cuadrado El mío quedó un poco deforme Y también se le corrió el pelo Ahora va este Que también es el emoji Queda un poco fea Y ahí no estoy tan demasiado separada Está bien fea ¿Ves? ¿No café? Sí ¿Ya te lo acabas? No me discriminé Sí, ya terminé A Gus le quedó mucho mejor Por unir Otro molestito Que tengo a ver Ahora vamos a hacer Este dibujo Primero le voy a decir el ojo Porque luego hago el cuerpito bien chiquito Y el ojo Ya me equivoqué Así no era el ojo Ya sé Te salió el ojo súper bien, ¿verdad? Viva que todo Ya te animas La persona que quiso yo A las dos nos está saliendo bien Aunque el del pelo está un poco deforme Aunque el mío está un poco cabeza de huevo Solo me faltan las garritas Las garritas no han salido como yo esperaba No se cortan las uñas todavía Salió guantín No, se nota que les come mucho más tiempo Está piernudo y maldito Yo creo que yo lo voy a voltear Esto ya se me va a estar quemando A ver, voy a estar a poner en tu carita 1, 2, 3 Salió un poco quemado Pero está bonito Tiene pelo Tiene pelo Cabe, igual que el tuyo Me parece bebo De los que sí es como le cuelan Miren Mike Wazowski Este va a inera Este también Esta es la última figura Y es la más difícil Es Patricio Estrella No sé ni por dónde empieza Pero voy a empezar por los ojos Creo que este no va a quedar nada bien ¿Y por el ninguno? No, ahí me salió bonito el rey, ¿no? Pues tiene pañal Ya, voy a empezar a riñar ¿Por qué tu brazo es gordo tú? No te juzgo Porque siento que me va a quedar peor No, estoy Bueno, se juzgó Es la papada Te supone que es la falsita Pues se salió mejor el teño Que tiene los brazos bien chiquitos Sí, y aunque esto tiene una orejona Yo siento que los dos quedan igual Porque ninguno quedó bonito, la verdad Se le picaron las orejas, señora Bueno Que la papá era ¿Qué calificación nos dan en este? El mío tiene papá Aunque debería de ser sombrero Deberías de llamarte Bob elegante ¿Cuánta calificación nos da de este? ¡Ah! 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 Amiguis, ¿qué no les pareció? ¿Les gustó? Yo me divertí mucho No sé, ¿tú gustó? ¿Tú te divertí? Sí, yo también me divertí súper bien No, súper mucho Súper, tú gustó Aunque los dibujos salieron de dos cosas Pero bueno, estuvo bien para hacer La primera vez que lo que sí Sí Saben patarato también patarito O gordos o de esos Sí, o muy flacos Ustedes digan, ¿les gustó o no les gustó? Dígan, sí Bueno, amiguis, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya encantado No olviden suscribirse a los que son nuevos Activa la campanita de notificaciones Y también comentar a quién le salió mejor los dibujes A los dibujes Los dibujos Mejor calificarlos del 1 al 10 cada uno A ver cuál les gustó más Y también seguirnos en nuestras redes sociales Las buenas que les voy a estar dejando acá bajito Y esta es mi Instagram para que vayan y me sigan Sí, sígalo Sí Ah, también suscribirse a mi canal y a veces que ya gastamos un millón Bueno, un poco más de 500 mil, así que suscríbanse Y ahora sí, gracias hermanito Les mando muchos besitos Muchos abrazos Recuerden que los quiero demasiado Y nos vemos en un próximo video Bye 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 ¿Cuántos días de ahí va a decir? Gibby no Gibby no Ya Gibby no Ya Gibby llevaremos la primera figura Gibby no ¿Qué estás viendo? ¿Yo qué? ¿Qué le vas a hacer? ¿Cómo? Baby, me partiste el corazón Pero mi amor, no hay problema No, no, no